Música Nuestro portavoz municipal, miembro del Grupo Municipal y de la Ejecutiva Local Socialista hemos podido conocer gracias a los trabajadores y a miembros cooperativistas de Ejecutiva la situación de la empresa, una situación muy preocupante, atraviesa un momento súper delicado en el que vamos a apoyar a los trabajadores y también a los cooperativistas que puedan tener el ánimo, la voluntad de asumir el riesgo y la aventura de resolver esta penosa situación por la que atraviesa esta cooperativa histórica a Ejecutiva. Los sociéticos hemos podido conocer los datos que como ya he apuntado no son nada halagüeños, responden a una situación muy complicada en lo económico, vamos a brindar toda nuestra colaboración para encontrar la mejor solución y la más rápida a esta situación difícil. En ello vamos a contar también con la participación de nuestra secretaria general, Angelines Ortiz, que tiene responsabilidades en la Dirección General de Economía Social y Cooperativa. Desde ahí podrá interesarse en primera persona sobre una situación que como ya reflejo es difícil. Va a Ejecutiva, los trabajadores de Ejecutiva y los cooperativistas que quieren resolver la situación de estas empresas van a contar, ya cuentan con el apoyo decidido del PSOE de Ajecutiva.